La actividad se programó para arrancar a las 8 de la mañana, sin embargo, los pocos productores que vinieron empezaron la venta a partir de las 7 de la mañana. A las 9.28 ya no había absolutamente nada para expender. ¿Quécillo? ¿Cuánto puedo comprar? Dos libras. ¿Qué tal está? Bien, bonito. ¿Barato? No, no está barato, no está barato más o menos, a 2.25. En las imágenes recogidas queda la evidencia de una respuesta satisfactoria por parte de la ciudadanía, sin embargo, se generó una expectativa superior para la real presencia de los productores. Para muchas personas la respuesta que se tuvo ha sido bastante grande, no pensábamos que iba a venderse tan pronto, de hecho nosotros aspirábamos a estar acá hasta el mediodía, sin embargo, debido a la necesidad y a la urgencia que tienen muchas familias de poder abastecerse de productos de primera necesidad, realmente ha hecho que esto se termine de manera inmediata. ¿Cuántos quintales de quesillo se habrá vendido el día de hoy aquí? Hoy día entiendo que vino alrededor de unos 15 quintales de quesillo, pero como usted ve prácticamente se concluyó en menos de una hora todo lo que hemos traído. Se reconoció que hubo desorganización y por ello muchas personas se retiraron molestas del sitio. Decidimos esto anoche, entonces desde horas de la noche recién estuvimos nosotros comunicando a los productores, algunos pudieron, les llegó la noticia, pudieron venir, algunos llegaron mucho más temprano, otros más tarde, yo creo que es producto de la decisión a última hora que se hizo. Para las siguientes vamos a intentar corregir estos temas, estamos hablando con personeros de la municipalidad. Para nuestra ciudad resultó bastante llamativo que se venda el quesillo bajo medida de racionamiento, es decir, no más de dos libras por cliente y que muchos se queden solamente con las ganas. Ya venimos, ya se ha terminado el quesillo. ¿No hubo cómo comprar? No, me voy con el canazo vacío mismo. ¿Y eso que se decía que empezaba a las 10? Sí, a las 10 dijeron que empezaba, pero ha sido falso. ¿Qué productos no se encuentra en los mercados, por ejemplo? El queso, el quesillo, las verduras, zanahoria, remolacha, lechuga, ni culantro, no. ¿Hay que cambiar el menú? Hay que cambiar el menú, ahorita le estaba diciendo a la señora, cambiémosle, en lugar de ponerle quesillo, pongámosle... Tratar de buscar un puesto, empujándonos para buscar un puesto, por esta situación que estamos viviendo. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. Gracias. Gracias. Gracias.